Pequeños productores de la zona de cañas en el departamento de Tacuarembó realizaron el lanzamiento de un proyecto de turismo rural como forma también de generar ingresos a sus economías. Este ahora se nos dio la oportunidad y bueno, lo estamos logrando. ¿Y qué ofrecen? Ofrecemos servicios de camping, gastronomía y paseos guiados. El proyecto denominado Quebradas del Norte contó con el apoyo del programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas, capacitó a unas 120 personas y financió seis iniciativas de turismo rural en la zona. Por suerte, pobladores, gente que reside en el interior del departamento a través de estos proyectos, de estos programas, pueden concretar el sueño de su emprendimiento propio, ¿no? Y bueno, ¿y qué mejor que emprendimientos vinculados a la actividad turística? Emprendimientos que son complementarios a las actividades principales que cada uno tiene, como son las actividades ganaderas, agropecuarias, forestales. Otra de las iniciativas es desarrollada en la localidad de Paso del Cerro, ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó y es llevada adelante por mujeres. Tenemos un sendero turístico en el Cerro de la Virgen y la Piedra Furada, que le llaman, ¿está? Que es todo ahí entre medio del cerro. Uruguay promociona esta oferta turística a nivel internacional, como por ejemplo en una revista alemana especializada. Ya coordinamos para hacer una producción para el inicio del próximo año y bueno, este tipo de lugares, él me comentaba, que son muy buscados, no solo por el público alemán, sino también obviamente dentro del turismo regional. El Ministerio de Turismo también comprometió apoyo para dotar de más cabañas al lugar. Desde Cañas, Departamento de Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, Canal 5, Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!